Andá Me voy para Medellín a la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Me voy para Medellín a la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Nadie se puede olvidar de esa tierra tan hermosa De jardines florecidos y mujeres como diosas La del Cerro Notibana y el Tren Metropolitano Cuna de los Aburráes, pueblo amante y soberano Bella, Bella, quiero verte en pleta de silleteros Me voy para Medellín a la Feria de las Flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Me voy para Medellín a la Feria de las Flores